Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que estén viendo este congreso. Mi nombre es Florencia Tulian, soy estudiante de la Licenciatura en Producción de Videoimágenes en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y me encuentro cursando el último año de la carrera. Vengo a presentarles una aplicación creada junto a un equipo de desarrollo digital que se dedican a la creación de aplicaciones y videojuegos. Esta aplicación se llama RX Posiciones Radiológicas y como su nombre lo indica, es una aplicación de estudio sobre las diferentes posiciones radiológicas. Cuando decidimos crear esta aplicación, lo hicimos con el objetivo de facilitar la forma de estudio y poder acceder a las diferentes técnicas de una forma rápida y concisa, ya que puedes suplir cualquier duda con solo usar tu celular. En el menú principal de la aplicación nos vamos a encontrar con un cuerpo humano, el cual nos va a permitir elegir la zona que deseamos estudiar. Como pueden ver, el cuerpo está seleccionado por colores. Esto nos ayuda a identificar las partes que podemos estudiar. En la parte inferior izquierda podemos encontrar un pequeño menú de ajustes en el cual podemos cambiar de idioma. Acá podemos seleccionar entre los tres idiomas disponibles, que son español, portugués e inglés. También nos encontramos con la opción de activar o desactivar el sonido. Luego tenemos una opción para compartir en nuestras redes sociales. Y por último, la opción de calificar el juego. Como podemos ver, al hacer tap, se van a desplegar unas etiquetas con el nombre de cada sección y lo que contienen para estudiar. Por ejemplo, acá cráneo, macizo facial, después columna cervical, luego tórax y columna torácica, abdomen, columna lumbar, pelvis, sacrocoxis, miembros inferiores y miembros superiores. Para ingresar y ver con más detalles, las técnicas, hacemos tap en el botón estudiar. Acá voy a entrar en cráneo macizo facial. Como ven, tenemos diferentes técnicas. Cráneo de frente PA, cráneo de frente AP, cráneo de perfil, cráneo de perfil supino, etc. Luego tenemos macizo facial, water, blondos, senos paranasales, etc. Volvemos al menú principal. Entramos en tórax, columna torácica. Tenemos diferentes técnicas. Tórax de frente, tórax de perfil, óblico anterior derecha, lorótica apical, costillas anteriores. Luego tenemos columna torácica de frente, columna torácica de perfil. Entramos en abdomen, columna lumbar. Tenemos las técnicas de abdomen y columna, lumbosacra de frente, lumbosacra de perfil, lumbar oblicua. Entramos en miembros inferiores. Tenemos fémur de frente, fémur de perfil, rodilla, rótula, pierna, tobillo, pie. Entramos en pelvis, sacrocoxis, pelvis de frente, inlet, oblet, técnica obturatriz, sacroaxial, sacro de perfil. Entramos en miembros superiores, hombro de frente, hombro de perfil, hombro de ní, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Volvemos al menú principal. Bueno, les voy a mostrar un par de técnicas más específicamente. Vamos a entrar en pelvis, pelvis, pelvis de frente. Y acá vamos a encontrar información de cómo realizar esta técnica. Nos dice, rayo director, debe ser perpendicular en la mitad de distancia entre el pubis y las espinas ilíacas ante los superiores, a 10 centímetros encima del borde superior del pubis, aproximadamente, o que la transversal pase por el pulso femoral. Distancia focopelícula, un metro. Chasis a utilizar, 35 por 43. Utilidad, vista frontal de la cintura pélvica. Me gustaría aclarar que estas técnicas serían aplicadas para pacientes ambulatorios, ya que todo puede variar si hablamos de pacientes politraumatizados. Como podemos ver, tenemos dos imágenes, hacemos tap en la i, y nos vamos a encontrar con la posición del paciente. Que puede ser, de cubito dorsal o vertical, el plano medio sagital es perpendicular al plano de apoyo, y coincidente con la línea media de la mesa. Los miembros inferiores extendidos, y tienen una rotación interna de 20 grados, haciendo que ambos dedos gordos se toquen, separando los talones. Las espinas ilíacas ante los superiores estarán equidistantes al plano de apoyo. Luego, podemos hacer tap en la lupa, que nos va a permitir ampliar la imagen. Volvemos al menú. Hacemos tap en la i, y nos muestra el control de cálida. Ambos lados simétricos, la línea longitudinal que proyecta las apófisis espinosas de las vértebras, debe coincidir con la sínfisis púbica, los agujeros obturadores simétricos, y visualizar únicamente el traucánter mayor. Hacemos tap en la lupa, y nos permite ampliar la imagen. Volvemos. Bueno, les muestro otra técnica. Entramos en cráneo, macizo facial. Gierts. Rayo director. Va a ser perpendicular al plano de apoyo, incidiendo el rayo central 5 cm por detrás de la sínfisis mentoniana, y emergiendo en el vértex. En la transversal, pasa por los conductos auditivos externos. Distancia foco-pélícula, 1 metro. Chasis va a utilizar 24 por 30 longitudinal. Y la utilidad va a ser, se utiliza para visualizar los compartimientos del cráneo, proyectados sobre la bóveda, huesos que conforman la base del cráneo. Comparativa de todos los senos de la cabeza, con vista inferior superior. Y comparativa de arcos sigomáticos. Hacemos tap en la imagen, y tenemos la posición del paciente. De cubito dorsal, de pie o sentado. Se le pedirá al paciente que desflexione la cabeza, tratando de que el vértex haga contacto con el plano del póter. El plano medio sagital es perpendicular, y coincidente con la línea media de la mesa. El plano antropológico, paralelo al plano de apoyo. La espalda del paciente, apoyada contra una silla de respaldo alto, desflexionando la cabeza contra el póter mural, hasta lograr que el plano antropológico sea paralelo al póter. El paciente desflexionará la cabeza, apoyando el vértex sobre el plano horizontal de un póter buque irrebatible. Hacemos tap para volver. Entramos en el control de calidad. Nos dice que, Se debe visualizar todas las estructuras que conforman la base del cráneo, hueso frontal superpuesto a la sínfisis mentoniana, apofisijodontoides dentro del agujero occipital, condilos mandibulares por delante de los peñascos. Podemos hacer zoom. Volvemos. Nos muestra una última técnica. Tórax de frente. Tenemos todo. Rayo director, distancia foco película, chasis a utilizar, utilidad, posición del paciente, y control de calidad. Volvemos al menú principal. Bueno, les comento que la aplicación está disponible para Android y iOS, y lo pueden encontrar como RX Posiciones Radiológicas en Play Store, en App Store y en App Gallery. También les quería contar que participen en la creación de dos juegos educativos sobre ciencias médicas, junto a Tartel Estudio. Los pueden encontrar en las plataformas nombradas anteriormente, como Anato Trivia, Key sobre Anatomía Humana, y Doctor Trivia, Key sobre Medicina General. O pueden ingresar en Tartel Estudio y van a tener disponibles los enlaces de descarga. Por último, quiero agradecerles por escucharme hasta el final, y también agradecer al Comité Científico de Vivoimágenes Fardit por permitirme participar en este congreso virtual de todos. Saludos para todos, y espero que les haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias!